Yo quiero una familia grande, así que tendremos por lo menos unos seis hijos. Alonso, espera. Alonso. ¿Alonso? ¡Alonso! Adiós, para siempre. No, 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 no. No, 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 no You said you were misunderstood Made all my moments your honor Just fucking leave me alone Mi nombre es Valentino Valentina Villalba Valentina Villalba